¿Aún no has decidido qué estudiar? En Intecapsacapa te ofrecemos varias carreras que pueden cambiar tu vida. Estudiando las mejores carreras técnicas, exámenes de admisión, los días miércoles y viernes de cada semana, de 8 de la mañana en adelante. ¿Qué esperas? ¡Ven a Intecapsacapa! Visítanos o comunícate con nosotros. Si tú eres más, Guatemala es más.